¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones en uno más. Estamos en Anno Mutashonen, ¿vale? Anno, año, no sé cómo se pronuncia, A-N-N-O, Anno Mutashonen, ¿vale? Un juego de exploración 3D, también 2,5D, con toques RPG en un mundo distópico, cyberpunk, o sea, tiene un apartado artístico muy chulo, me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama el juego este, tío, cyberpunk? Bueno, cyberpunk, este juego que fue un desastre, bueno, en fin, que tiene una pintaza, ¿cómo puedo bajar aquí? Voy a bajar un poco la música, vale, voces, chino, inglés y japonés, vamos a hablar en japonés, configuración de los gráficos, puedo ponerlo en ultra, vale, alto, botones, pipipan, bitansen bordes, v-sync, venga, español, lo tenéis disponible ya, 17 de marzo, estamos a día 19, pues lo tendréis en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis jugar, comprar, lo que sea, entrad ahí, ¿vale? Los residentes se han recuperado totalmente de los daños causados por el virus mecánica, creemos que en un futuro próximo... Ah, no, mutashonen. No sé de qué va el juego, ¿vale? No tengo ni idea. Pero me encanta mucho el apartado artístico del juego. Como mueran las voces en japonés, eh, me flipan las voces en japonés. ¡Esto es muy... eh! ¡Esto es muy Evangelion, eh! ¡Esto es extremadamente Evangelion! ¡Qué guapo! Mezcla un poco el pixel art... Con... Mezcla un poquito 3D con pixel art, ¿no? Y eso me encanta. Al menos, igual, los personajes son bastante pixel art. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido el mundo a la puta? ¡Uh, niña, qué frío, ¿no? No tiene frío. ¡Uh, el apartado artístico, papá! Ann Flores. No somos nosotros, ¿no? ¡Se mueve! ¡El paquete! ¿Me puedo mover? ¡Ah, no! Poder, ¿puede tener menos ropa, no, muchacha? Me recuerda a... A la del Genshin. ¿Cómo se llama? ¿El Genshin Paimon o algo así? ¿Qué? ¿Pocomón? No me acuerdo. A Yanemizuno. ¡Te quedas fuera! ¡Bobo! ¡Eh! ¡Lleva ropa interior! ¡Hija! ¿Te duchas con ropa interior? ¿Veis si se la ve una tirita ahí gris? ¡Ah, no! Es la pierna o algo. O sí. No tengo ni idea. Pero me da igual. Eh... Mantén pulsado LT para escanear objetos interactivos. ¿LT cuál es? ¿Cómo me acuerdo, tío? Aquí. Asuntos cotidianos. Comprue tu correo. Vale, examinar. Mapa. ¡Qué guapo, ¿no? Mapa de la zona, mapa del mundo. Tienda de armas, librería, apartamiento, aparcamiento, perdón. Misión principal. Está guapísimo. ¿Esto qué es? Pero espérate, ¿cómo utilizo? ¡Ah, RB! Vale. Qué guapo, tío, examinar. Una foto de Ann, de cuando tenía 16 años. Era bastante problemática en aquel entonces. Así es como de noche. Bueno, cierra la persiana y así la abre, ¿no? Para que entre un poco la luz. La iluminación es God. La iluminación es increíble, tío. Comprobar correo. Respuesta sobre N540. De papá. Ann, escucha a tu papá. Prométeme que le preguntarás sobre el N540 durante el chequeo. Eh, cita respuesta de Ann. Papá, detente. Estoy bien. Ese no es N540. Es un rumor que ha estado circulando durante mucho tiempo. Ann, debes hablar con Alan nuevamente sobre su investigación de N540. Le pedí que lo investigara por mí hace unas semanas y no he recibido respuesta. Librería Piedra Azul. Hola, encantadora Flores. Tengo el libro PN que pediste. ¿PN? ¿No era sobre esto? ¿PN? Ah, no. Por favor, pasate por la librería Piedra Azul y recógelo cuanto antes. Vale, sobre la enfermedad. De Alan Doyle. Ann, tengo más información sobre tu enfermedad. Ven a mi laboratorio lo antes posible para una revisión completa. Ryan Flores. Estoy ocupado. No te pongas en contacto conmigo durante un tiempo. ¿Dónde has estado, Ryan? Hace tiempo que no te veo. Sobre el libro. Anda, alguna novedad sobre el libro de tu padre. Cuando tengas un momento libre, ayúdame a comprobarlo. También es un buen motivo para pasarse por el bar. Vale, vacaciones. El pejor de Raymond. Estoy con un viaje de negocios. Estará fuera de la ciudad por un tiempo. Tomándome el día libre, descansando. Dejaré los trabajos de Scope a vosotros dos mientras estoy fuera. Posata. Dile a Jan que se lo tome con calma. Dice que es un genio del hacking que borra sus huellas. Pero siempre tengo que solucionar sus metidas de pata. Estoy grabando. Tengo audio. Bien. Guardar. Bueno, tiene auto guardado. Podemos no guardar. No pasa nada. Una foto de él cuando era joven. Tenía el mismo temperamento rebelde que Ryan. Nakamura. Eh, a la gente que hizo este juego le gusta un poquito lo travieso, ¿no? Nakamura, la segunda hija. Se dedicó al modelaje y ahora dirige la jarra siciliana en Margarita. Duchita. Sí, ya me he duchado, coño. Saltar. Saltar, que sois todos unos babosos. Vale, ya estaría, ¿no? Ejoso. El peor ordenador de la historia. Ahí, mira. Hay físicas aquí. Recoger. Panel de control universal. Un panel de control multifuncional compatible con muchos sistemas de operativos y de modelos. Vale, recoger. Examinar. Me está flipando mucho la ambientación de este juego. Mucho. Demasiado. Simulador de animales. Un tamagotchi. Un simulador de vida animal que en su día fue muy popular entre los niños. Yo tenía de esos. Me encantaban, tío. Me encantaban los tamagotchis. Buenas tardes. Get out of my way. Vale, ya mal ascensor, pero... La puerta está enlucida con un papel poblolito que se curva en los bordes. Examinar. Aviso de pago. Ayuda gubernamental, número 13, prótesis de miembro, biopiel. Sí, autopago. Servicio de ayuda, 6.100 créditos. Servicio de entrega de alimentos, 1.200 créditos. Enviar rom... No, enviar rom... Fantasía erótica. Demasiado caro, pero vale cada centavo. Está macizo. Un folleto de la iglesia que ha sido empapado en agua. La mayor parte es ilegible, salvo una frase en el medio. Los que empuñan cuchillas nunca lo alcanzarán. Es el principio y el fin de todo. Siguiente. Se busca. El peligrosísimo delincuente Eric Marcon se ha fugado recientemente de la cárcel. Subió una amenaza para el público mientras está huido. Traducido un poquito a pocho, ¿no? Los ciudadanos que proporcionan información o ayudan a su atención serán recompensados. Y los que no informen o ayuden a su fuga serán perseguidos con todo el peso de la ley. Contacto Corleón. Ida de comunicación, bla, bla, bla. Destruir busca de captura. Destruir busca de captura. Recompensa por la cabeza de Eric Marcon. A ver. Inyectalo en mi cuello esta vez. ¿Seguro que podrás aguantar tanto dolor? Esto es una nueva droga. Hazlo sin pensarlo más. Sería un canto sombrío, apenas audible. Se están drogando ahí dentro, ¿no? Paraguas de protección. Un paraguas con fusión de blindaje. Trabajar, trabajar, trabajar. ¡Gatete! ¡Michi! A ver. La ciudad, ¿no? Ah, estoy mirando para abajo. Amigos, solo dame unos días más. No has pagado el alquiler desde hace dos meses. Solo tres días más, prometo que pagaré. Vale, el de control universal. Vale, ya estaría, ¿no? Vámonos. Arriba o abajo. Arriba no puedo. Está muy bien hecho el juego. ¿Estos edificios? Vamos a verme. Ese es el robocito, ¿vale? El dron ese. ¡Eh, Ann! Analiciosa, Florida Flores. Hace años que no salimos. Hoy hay una razón de peso. No le gustó a nadie, ¿eh? Pues como yo. Deja de llorar, tonto. Aquí no hay nada. ¡Ah, sí! Pongo atrás de aquí. Recoger. Paraguas de protección. Supongo que estas cosas las puedo vender o algo, ¿no? Interactuar. ¿Tú quién eres? Buenos días, señor tan... Solo vine a buscar algo. ¿Esta caja? Me resulta familiar. Nada, lo veré. Déjame echar un vistazo. Más de cerca. Vale, como han reparado en cada detalle, ¿eh? Los depths de este juego. Qué lindo, tío. Recordemos que esto es un juego indie, ¿eh? ¡Guau! El mundo, ¿no? Muy bonitos los... Los decorados, los personajes. Vale. Oye, amigo, ¿cuál es tu sueño? ¿Es periodista? Oh, eres uno de esos misioneros. Ciertamente. El poder de nuestro gran padre es infinito. Adóralo y él hará realidad todos tus sueños. ¿También tu gran padre me pagará un salario? Si eso es lo que deseas, ¿cuál es tu salario ideal? 40.000 créditos. Soy un bioingeniero. Hecho. Qué bien, ¿no? ¿Qué tal un poco de música para el caballero y la bella dama? Serán solo 5.000. Vete a tomar procuro. A ver mi inventario. Mochila. Tengo 100 créditos. Aquí no hay nada. Aquí tengo inyección revitalizada. Trastorres indebida. Recordemos que también es un juego RPG, ¿vale? Granada, no sé qué. Chatarra, supongo. Basura, sí. Pistas, objetos de misión. Ropa deportiva. Recompensa, vale. Objetos de misión, ¿eh? Quiero filiados fritos con marisco. Doble de salsa, sin cebolla. Añade un huevo crudo. ¿Por qué pedirías una pizzería? Hay un rarito. ¿Estás contestando tu superior? No, pero ya que estoy pagando la factura puedo preguntar, ¿no? No. Puedo entrar aquí. Ciudad de Scope. Ah, la librería. Vale. Aquí tiene que venir, ¿no? El mundo natural es maravilloso. Escritas en este libro tienen cientos de años de antigüedad. Esta rueda de un aura que permite sintonizar con el flujo del universo. ¿Adorarlo? Juntas las manos e indignas ligeramente. Te sientes serena. He venido a buscar el libro que pedí por adelantado. Oh, por fin estás aquí. Me forcé mucho a encontrar ese libro. ¿Cómo está el señor Holtz? Pensar que un tipo al que le gusta tanto leer eligió instalarse en Margarita. No es fácil conseguir un libro que valga la pena leer allí, ¿eh? No sé. No he ido a casa recientemente. Holtz ha estado comprando libros aquí desde que tengo memoria. Especialmente libros sobre robotis. Desde que comenzó su... Robo viaje. De todos modos será mejor que me ponga a trabajar. Si te interesan los libros, no dudes en pasarte por aquí para charlar. Claro, me pasará como tenga tiempo. Vale. Ve al laboratorio subterráneo del doctor. Vamos a seguir la quest, ¿vale? Para ver... Emergencia, no tráfico. Para ver qué nos ofrece el juego. Porque si me pongo a explorar cada detalle... Estoy... La verdad que estoy bastante flipando, ¿eh? Conductor, conductor. ¿Pero a dónde vas si no hay tráfico? ¿Está cerrado? Ah, está abierto. Ah, yo es que no puedo pasar, ¿vale? Cómo se frenan, ¿eh? Qué juegazo, tío. Mapa. Vale, yo estoy aquí, ¿no? Aquí tenemos el aparcamiento. Esto es arriba, creo. Sí. No. Librería. Apartamento de Anne. Tienda de armas. Aquí. O sea... ¡Hostia, mira el mundo qué grande es! Estoy aquí por esta calle, ¿eh? Perro no de forma especial. Debido a su forma especial, solo puedes utilizar como material de artesanía. Recorriendo basura en la calle. Bien hecho. ¡Weapons! ¡Hi! ¡Ey! ¿Algo que recomiendes? A mí me gustan las hojas crepúsculo. Gracias. Ha hecho un gran contribución a una causa aún mayor. ¿Qué gran causa me parece? ¿Por qué asistirme a mí? El mayor y más malvado eres de la galaxia y del espacio exterior. Eres un tontito, ¿no? Una pistola con innovador sistema cinético. Penetra las placas de superaleación a 500 metros de distancia. Vale. Vamos a explorar y hacer las misiones que si no, no acabamos, ¿vale? ¿Cómo van las cosas? ¿El Team Rocket? No. ¿Imbécil? ¿De qué estás hablando? Oye, oficial. No he hecho nada. Hmm. ¿Qué tal? Pero por ahí no puedo pasar. Creo. Vale, es aquí. Es aquí, ¿no? ¿Eh? Siberius. ¡Selam! ¿Hace mucho que no te veo, An? Ah, Sanam, ¿no? He estado ocupado con el trabajo últimamente. Ocupado. Acabo de venir hoy para un chequeo rutinario. Hombre, se puede sentir hombre si quiere, ¿no? Me acuerdo, te ven tu chequeo primero. Hablamos después. ¿Eso que es la tienda? Ah, puedo vender, ¿no? Vendido. ¿Y aquí? Vale, aquí puedo vender toda la porquería que voy cogiendo. Si encuentras algo valioso, recuerda desmontarlo en el taller. Sufriría mucho sin su apoyo continuo. Vale. Ha sido sin querer, ¿eh? Eso está mal puesto ahí, tonto. ¿A quién se le ocurre poner un jarrón en medio del pasillo? ¿Tú eres bobo? Ahí va. Pregunta al médico sobre la enfermedad. Vale. ¿Qué juega? O sea, que ambientación más chula. Falta ver el combate. Y la exploración y todo eso. Prótesis de brazo y dedos. Se combina para crear una mano completa. Yo voy rapeñando lo que encuentro, ¿no? Refractor UV. Dispositivo de protección ajustado que sirve para bloquear la luz solar artificial. Tío, mira la iluminación, mira las sombras. Pero escúchame, este juego es increíble. Calculadora de tiempo. Un instrumento que va a ser utilizado para registrar el tiempo con precisión. No muy útil. ¡Qué frío hace, gente! ¡Oh, ando! Ahí estás. ¿Te has enterado de algo? Escuché un poco. Algo así como que necesitas ir a estafar dinero a otros crédulos. Sí, fíjate que lo has oído todo. Puedo explicarlo. Mi investigación es importante para el futuro de la humanidad. No puedo darte detalles. Pero para ello necesito conseguir dinero de los asquerosos ricos para que puedan aportar su parte a la sociedad. Después de todo, cada dólar destinado a la financiación de la investigación podría significar la vida o la muerte para mis experimentos. He venido aquí después de leer tu correo. Bueno, volvamos a los negocios. He actualizado el sistema Grom para ti. Considero un sistema exclusivo solo para ti. Mencionaste que tiene más información sobre mi enfermedad, ¿verdad? Sí. He recopilado algo de información sobre tu enreditis y he probado algunas formas de suprimirla. Pero como puedes ver, nada ha funcionado hasta ahora. Así que esta vez voy a probar un método completamente diferente. ¿Utilizando este nuevo sistema Grom? Muy bien. ¡Qué cocobaya más inteligente! Quiero decir, ¡qué chica más inteligente! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? A jugar por sus registros anteriores, la enreditis parece activarse en momentos específicos, haciendo que pierdas la conciencia y te vuelvas loca, atacando a todo lo que veas. Además, tu enreditis te permite ser inmune al daño, como si te convirtiera en una máquina de autodefensa. ¡Joder! Realmente me está agotando. Por eso he ajustado al sistema Grom, que recogerá datos tuyos para que podamos saber más sobre tu enfermedad. También he mejorado tu traje de combate. No solo evitará que hieras a inocentes durante tu enreditis, sino que también analizará tus datos en tiempo real para proporcionar protecciones predictivas para tu seguridad personal. ¿Esto es algún tipo de tratamiento? Cuando hayamos recogido suficientes datos, deberíamos ser capaces de encontrar la causa y entonces podremos encontrar un tratamiento. Pero solo sabremos si funciona cuando hayas completado las pruebas. Vale, aceptarla. ¡Genial! La máquina de pruebas está en el laboratorio a tu izquierda. Volveré a hablar contigo cuando todo esté cargado en la máquina. ¡Eh! Se viene el combate, ¿no? Completa la prueba. Vale, examinar. Grabación de reconocimiento de voz. Este es mi primer intento de combinar él con él. Vale, pip. Error de inicialización. Archivos perdidos o desaparecidos. ¿Qué pasa con esta cosa? Bien, ya debería estar todo arreglado. Aquí va mi segundo intento de combinar él con él. Pip. Iniciación completada. Fallo en la carga del entorno. Esto no puede ser. ¿Por qué está pasando esto? Muy bien, este es mi tercer intento de combinar él con él. Pip. El problema no responde. Reiniciando. ¡Eh! ¿Cómo me meto, eh? En el papel. Aquí hay otro. Nublado. Pedí hamburguesas para llevar. Definitivamente me están escaqueando un producto del día anterior. Encasquetando. El pan está un poco seco y tiene puntitos de moho. No volveré a hacerle un pedido. Quizá pueda intentar combinar m con m y probar su compatibilidad. Si esto funciona, sabremos lo de an en m. Dios mío, mi barca no se siente bien. Será mejor que vaya al baño. ¡Cómo se mueven las cosas! Mira, puedes moverlo todo. Buenas físicas se han metido también. Es que este juego es una locura, ¿verdad? El nivel de la batería es bajo. Por favor, recárgala. Has estado ausente durante cinco horas. Na, 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 na. Vale. Nublado. Caída del sistema. La buena noticia es que he mejorado la estabilidad de m. Reduciendo la probabilidad de pérdida de datos de m en un asombroso 0,3%. Un enorme avance. ¿Qué estaba tratando de hacer en primer lugar? Otra vez. Ah, es cierto. Tengo que combinar m con m. Ya casi llegamos. ¿Tú quién eres? Ah, Igor. Revolta asistencia. Conectando. Espera. Traje de combate. Se viene, ¿eh? Los residentes han recuperado totalmente los daños causados por el virus mecánica. Pero se puede... Joder. ¿Puedo saltar a otra noticia? Uf, mamacita. Qué guapa la protagonista, ¿no? Me gusta mucho. Muy linda. Aren. Aren. ¿No hay cosas nunca. Es para. ¿Aaren? ¿Aaren? Arren. La música es Dios A ver el combate Con mucha curiosidad por el combate Vale, por ahí no puedo ir Sencillo... ¡Eh! Puedo rodar Puedo rodar Vale, subirme a superficies y rodar por abajo, ¿no? 3, 2, 1... ¡Let's go! ¡Qué guapo, ¿no? Ahora se vien ¡Piun, piun, piun, piun! ¡Piun, piun, piun! La música es Dios, eh Acompaña muy bien, tío ¿Puedo rodar y saltar? No Soy muy bueno, ¿no? Soy muy bueno Ahora vendrá el combate Ahí está Como de espada Ataque de gancho Vale Mola, tío Ataque cargado Te voy a reventar, hombre ¿Puedo protegerme? Ah Veo un poco de lag En el combate, un poquito nada más RT para la pistola Ah, pero autoapunta Ah, autoapunta Vale, que pulsarlo varias veces Vale ¿Está cargando? Ahí va Hostia, me he reventado No es fácil, ¿eh? Uh No es nada fácil, tú Uh Ven aquí Ven, 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 ven Que te lo explico Ahí va No tengo balas A ver Uy, va ¿Puedo bloquear? Vale El combate tiene un poquito de lag Pero bueno O sea, lag Un poco tosco Pero no importa Me gusta ¿Un boss? Un boss Segundito Segundito que he visto Una mosquita chiquitita Ay Me siguen saliendo Algunas mosquillas, gente Bueno Ya la mataré si la veo Algunas mosquitas de vez en cuando en casa Subí un vídeo hace dos días Hablando de que tenía un problema de moscas en casa Y de vez en cuando me sale alguna todavía, macho Pero bueno Ya no son tantas como antes Uy Qué pereza Vale Wow 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 Wow, 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 wow Te calmas, eh Me curo No me deja curarme Casi me mata, ¿no? La simulación se acaba aquí Vale Estoy mirando a ver si la veo Y la mato Chiquitita Era una cosa muy pequeñita Pero supongo que esas crecen, ¿no? Lo que no quiero es que vayan poniendo huevos o algo, tío A ver A ver, es una pelucilla Bueno, ya veremos No, por aquí No, por aquí No, por aquí Eh Perdón Casi me mata el bicho, tío Volví a perder el control Está bien Estás haciendo una prueba virtual en una máquina de cápsula Tengo todo bajo control Tal y como he hipotetizado Los cambios de humor también desencadenan la enreditis Interesante Espera, este parámetro es bastante alto ¿Tal vez sea por la resonancia del campo magnético? Parece que me he provocado por mi maquinaria de envejecimiento ¿Qué pasó exactamente? No te preocupes La máquina no cambiará el resultado El sistema que no registró y mantuvo intactos los datos de enreditis Grabará todo lo que necesitemos Este sistema también cambiará tu traje de combate Automáticamente cuando sea necesario Si quieres probarlo Tendrás que esperar a que arregle la máquina primero Vale Mi padre y yo me hizo preguntarte sobre esa medicina ¿El N540? Sí, lo mencionaste la última vez No tengo novedades No soy seguro de que aún exista Bueno, me voy Usa para abrir el sistema Grom Esto es el sistema Grom, ¿no? Mapa, base de datos, armas, mochila Vale, armas tengo Arma ligera, que es la espadilla esa No hay módulos para instalar ¿Y aquí? Tampoco, ¿no? Mochila, base de datos Ayane, Looper Siberius, Alan Doyle Asuntos cotidianos, no sé qué Vale La casa de las flores Ve a ver a Margaritia Un momento ¿Puedo bajar y pasar por abajo? No Vaya juegaso, ¿no? O sea, está muy bien hecho A mi hermana Que bonito Lo que no me gusta Es que no puedo caminar, tío Me gustaría poder caminar ¿Sabes? Para No sé Inmersión, ¿no? Yo tengo que montarme en el coche Margaritia Vale Esta es la otra ciudad, supongo Estaría guapo poder conducir el coche, ¿eh? Ah, volador Vale, se me han caído los cojones al suelo Qué bonito La pantalla de carga Qué bonito, tío Voy a encontrar esa mosquita, gente Y la voy a matar, ¿eh? Ahora cuando acabe el directo Ya veréis ¡Voy a por ti, guarra! Buenas tardes ¡Ah! Ese escopta es increíble, como dicen Cállate Basura Componentes No sé qué Recojo toda la porquería que encuentro Las arras siciliana Sumo de naranja Buenas tardes, fieras Máquinas Me ha volado 106 veces hoy Qué pasada, ¿eh? Puedes interactuar con casi todo, tío Puedes interactuar con tantas cosas Me parece una pasada Guau, qué bonito Qué bien hecho está el juego Claro, imagino que si quieres saber un poco más del lore de todo De la ciudad De la historia Hablas con todos los NPCs, ¿no? Mira Me trae borracho Oye, ¿sabes el número de víctimas que cayeron durante la guerra hace 30 años? ¿Hace 30 años? ¿Qué guerra? El asedio al Nexo dirigido por el capitán Kurt Por supuesto Nunca voy a hablar de ella Supongo que los libros de historia no le prestan tanta atención, ¿eh? Pero para mí todo parece como si fuera ayer Los ejércitos mecánicos del gobierno perdieron completamente el control Ordenamos a las máquinas que mataron a nuestros enemigos Y los enemigos ordenaron a las suyas que nos mataran a nosotros Incluso han hackeado nuestra red para obligar a nuestras máquinas a matarnos Era una época caótica en la que las máquinas y los humanos se mataban entre sí Al final los cuerpos humanos y la chatarra mecánica se apilaron tan alto como una montaña Hasta que quedó el último hombre De pie en la cima de esa misma montaña ¿El capitán Kurt? Sí El primer y único héroe de las guerras del Nexo Lore, ¿no? That's Lord Ah, por fin ha llegado Hoy tenemos muchos clientes ¿Necesitas ayuda? Claro Esa porquería de cibermesero está funcionando mal otra vez Vale Hoy cuento contigo Tengo que cambiarme de ropa Cibernexo Cámbiate ¿Qué es Ciberneco Plus? He cogido un Ciberneco Plus Esto Esto es de misión, ¿no? Pistas Parece que el dios de alguna religión prime a sus adoradores con un Meow Me pregunto si hay más Has encontrado una de las 25 estatuas de Meow Ah, es un coleccionable Hay coleccionables Mira, esto es más lore Oye, robo jefe Esos 50.000 barriles de cerveza banana azul genéticamente mejorada Con ponis nanoanimados Están a punto de caducar ¿Todavía los quieres o no? Vale, ¿dónde me cambio? Me encanta la voz japonesa, tío ¿Eh? El cuadro favorito de papá Me han dicho que es un poco diferente al original ¿Cómo se llamaba el de Da Vinci? ¿El hombre de Vitruvio, era? Puma O sea, ese es el robot de Vitruvio Bueno, eso es lore Por si queréis jugarlo, leedlo a vosotros ¿Eh? Qué guay A ver Una foto de nuestra familia Ese soy yo Papá, Nakamura ¿Por qué dice ese y no esa? O sea, imagino que se sentirá hombre la chica o algo Papá, Nakamura, Ryan y Helen ¿Cuándo hicimos esta foto? Ah, ¿cuándo hicimos esta foto? Solo miré la expresión total de papá Vale, aquí tenéis lore Ryan Hay cositas, ¿no? Que podemos... Más lore Pues si queréis leerlo vosotros mejor Los Neko Plus Un libro Un oso de forma extraña Que estuvo de moda entre las chicas hace unos años Recuerdo vagamente que mi hermano y yo leímos la data a papá Para que comprara dos Pero, ¿dónde está el otro? Vale, aquí tenéis lore Hay más lore Uniforme especial de mesera Ropa deportiva Traje de combate Madre mía, tío Qué sexualización, ¿no? Están ultra sexualizadas las personajes de este juego, tío Wow, te ves increíble con ese conjunto Vuelvo a decirte Venga a trabajar aquí a tiempo completo No te echaremos de menos y las vidas son gratis Hermana, pero es que tenías prisa Empecemos Nuestros invitados están esperando ¿Ahora qué? ¿Es un juego de servir copas o qué? ¿Cómo entro? Aquí Es un juego de servir copas ¿Qué quieres? ¿Qué quiere este? No entiendo No entiendo Ah, coño Vale Es que lo de mezclar No sé cómo se hace ¿Eh? ¿Pero por qué? Pero quieres parar Ah, vale Madre mía, qué complicado No he entendido nada, tío No he sabido hacerlo Vale, ya está Lo he hecho como el culo, ¿no? Lo conseguirás, vale Lo he hecho fatal Es que no entendía Cómo se hacía lo del... Alguien me espera, ¿no? Insiste en que le sirva yo Voy a hablar con ella Cliente misterioso Ojo Se ha enamorado de mí Normal ¡Listo! Ahí está ¡Que déjole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me lió a hostias aquí, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Al callejón, le voy a tener tremendos puteazos ¡Se vienen los puteazos! Escanear Mantén bolsable T para escanear las estadísticas del enemigo Voy a ganar bajasos a la cantidad, ¿no? Pero... 5 de 20... Vale, sin vergüenza ¡Coño! Bueno Uff Bueno Han quedado muchísimo, ¿no? Ven aquí A ver, reventaos Tremendos puteazos, loco ¡Jefe! Venga, fuera de aquí ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? ¡Perdona, no dejes de golpear! No, te lo contaré todo Solo soy un don Nadie en fact... En factio pucni Por favor, perdóname No No, a menos que me digas exactamente lo que pasó Lo siento No deberíamos haber venido a buscar problemas ¿Qué es lo que quieres? Veníamos a buscar un chico llamado Ryan Se llevó algo de nuestro jefe Queremos agarrarlo e impresionar al jefe ¿Qué se llevó? No estoy seguro Es tu última oportunidad Lo juro, es la verdad Por favor, déjame ir Pírate No, eso eres Ryan ¿Y esto quién es eso? A ver, espérate A ver qué nos cuenta esta Me alegro mucho de que hayas venido Gracias por tu ayuda Papá suele estar desaparecido en acción La razón por la que te pedí que viniera Se trata de Ryan ¿Qué le ha pasado? Ha estado actuando de forma extraña Volvió hace días Y tuve una gran conversación con papá Creo que está relacionado con su enfermedad Supongo que deberías pedirle detalles a papá Está jugando en su estudio Los dos me vuelven loca a veces A ver, vamos a verlo Es aquí Donde antes no le... No quiso llamar, ¿no? Este es Ryan El robot Ah, no Ah, este es el padre ¿Qué estás haciendo, papá? Te estoy diciendo que importante Un niño como tú podría... Un niño como tú Pero es un chico o una chica No lo entiendo Es bastante importante Sabes que te vi jugando un juego, ¿verdad? Aquí tienes el libro que harías Vale Busqué el final de internet ¿Por qué no ayudas a Nakamura en el bar? Porque tengo cosas importantes Ryan vino el otro día Papá ¿Para qué vino? Dijo que se enteró de una manera de curarte su enfermedad ¿Dijo cómo? No sé, no me lo dijo ¿Qué más dijo? Necesito dinero ¿Se lo diste? Por supuesto que no Intentaba sacarme dinero Sí, o algunas de tus fotos cuando se fue Dijo que las necesitaba ¿Sabes a dónde? No ¿Alguna noticia de Alan sobre el fármaco N540? No ¿Quieres ir a buscar a Ryan, no? ¿Por qué no piensas en Noctis? En la vieja casa en la que suele vivir Vale Ve a la ciudad de Noctis Vale, pero no vamos a ir, ¿vale? Bueno Podemos ir Ver cómo es Y lo dejamos allí, ¿vale? Pero vamos Me ha sorprendido Enormemente este juego Qué bonito esto, ¿no? Ah, que sí Espérate, que sí que puedo caminar Sí que puedo Pulsando el L1 Bueno, el L... L... ¿LT? No LB Sí que puedo caminar Vale Nice Mi coche La ciudad de Noctis es esta de aquí arriba, ¿no? Despegue ¿Qué pensáis del juego? Me parece una pasada, ¿eh? O sea Eh... Artísticamente Creo que es de lo mejor que he visto Sin duda alguna, ¿eh? Puede que la acción El RPG La exploración y demás Bueno, más que la exploración El RPG y el combate Es un poco secundario, ¿eh? Ciudad Noctis Sí, diría que el combate Y el RPG Es algo secundario Es más exploración Argumento Y desentrañar La trama del juego, ¿no? Pero bueno Quizá más adelante Tenga tramos Mucho más de acción Pero oye Me ha sorprendido Un montón La ambientación Y el apartado artístico De verdad Estoy fascinado Creo que el juego Tiene muchísimo que ofrecer Y creo que os puede encantar Así que os lo dejaré En la descripción Probadlo Jugadlo Y me contáis, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Voy a matar una mosca Chao